Hola, soy Diego Pacheco y el día de hoy estoy dando respuesta a las inquietudes que me han enviado muchos de mis estudiantes respecto a la manera de cómo sacarle provecho rápidamente a los estudios que estamos realizando con nuestro instrumento. Y es algo muy sencillo. En realidad todos los días debemos realizar una rutina de ejercicios y planificar las actividades que vamos a desarrollar con el instrumento. De tal manera que muy importante es darle espacio a la rutina de ejercicios para poder mejorar en cuanto a la ejecución de recursos como trémolo, armónicos, escalas, arpegios y todas estas cosas que harán llevadera a nuestra ejecución guitarrística. Otra cosa es planificar también el repertorio. ¿Qué es el repertorio? Ese conjunto de obras que vamos a tocar siempre. Las obras que nos gustan y las obras que nos van a hacer crecer precisamente. Entonces, importante es considerar de que para el repertorio debemos elegir aquellas obras que están a nuestro alcance, es decir, las que podemos nosotros tocar con los estudios que en ese momento poseemos. Si vamos a pretender una obra de mayor nivel, obviamente, y nosotros no tenemos todavía la capacidad técnica para asumirla, simplemente estaremos pasando el tiempo. Entonces, lo prudente es, si estás estudiando con algún maestro, coordina con él qué cosas requieres estudiar y practicar para poder llegar al repertorio que necesitas. E incluso le puedes pedir un listado de obras tentativas con las que podrías trabajar. Otro de los puntos importantes es la bitácora. Muchas veces ya en otros documentales e incluso en algunos de mis libros, hago referencia a la bitácora, que es ese diario de campo, ese diario que vamos a utilizar todos los días. Puede ser un cuaderno o una libreta en la cual señalemos el tiempo fijo que nos hemos propuesto diario y los tiempos adicionales, anotando los logros, así como los fracasos o las cosas que están por trabajarse todavía. Eso te permitirá hacer un control diario de tareas para ti mismo y ver al final de cada semana el estado de evolución en el cual estás con el instrumento y sobre todo para motivarte. Recuerdo una cosa que es importante. Desde los más grandes maestros del mundo hasta los jóvenes estudiantes que están en los niveles medios y altos de las escuelas de guitarra del país, realmente nunca comenzaron sabiendo. No, no. Todo es un resultado de un trabajo constante, con mucha paciencia. Sobre todo aprende a tener paciencia para contigo mismo. Habrá momentos en los cuales te vayas a cansar y pienses que tal vez el instrumento no es para ti, que tal vez no tienes la capacidad o lo que sea. Eso ocurre generalmente cuando nos cansamos, pero recuerda, si te ocurre eso, deja un momento en la guitarra, puede ser una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, lo que tú consideres y luego vuelve a comenzar. Y te aseguro que en poco tiempo estarás tocando muy bien. Soy Diego Pacheco para Escuela de Guitarra Cuenca, la magia de la guitarra de concierto.